¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival? ¿Qué pasa con los médicos y enfermeras que se producen en el periodo estival?